¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy President XL. En esta cuarentena lo que más se usa, aparte del televisor, es el teléfono celular. Todos estamos atentos a las noticias, a las redes sociales y demás. Muchos luchadores están igual. Entonces empieza lo extraño. Nos encontramos con videos como estos. ¡Bienvenido! ¿Qué paso? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¡Para eso estoy! ¡Para servirle! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bienvenido! ¿Qué va a querer? ¿Qué le doy? ¡Para eso estoy! ¡Nos estamos volviendo locos! Esos gladiadores que muchas veces nos hicieron gritar de emoción, ahora nos hacen reír. AHHHH! ¡Me chupó! ¡Ja ja 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 ya! ¡Ay! ¡Eso le da asco! ¡Ya! ¡Ya te lo limpió! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te lo limpié! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¡No me quiero bañar! ¡No me quiero bañar! ¡A ti cochino me voy a quedar! pero bueno ya desde hace un tiempo muchos luchadores se estaban enfermando con la fiebre de las redes sociales las aplicaciones y demás obviamente también caerían en algún momento con estas modas desde luchadores promedio hasta los más chingones todos tienen un humorista por dentro y se podría decir que hasta superan al mismísimo derbez es una escoba con falda y te vuelves loco a la derecha a la derecha a la derecha celulítica De verdad que a mí me sorprendió que hicieran esta clase de videos, pero no voy a negar que me he matado de risa con algunos de ellos. Es un joto. Mira, y todavía se ríe el puñata de él. Todavía se ríe, cabrón. Es un jotote. Esos no son jotos, güey. Es un pinche... Mira, y todavía se ríe el puñata. A ver, a ver, a ver. Déjale hacerlo. ¡Mira, no se va! A pinche aferrado. Ya vete. ¿Qué estás haciendo allá adentro, cabrón? No esperas, joto. Joto, ya te ríes y te nos quedas. Mira, mira, mira. Chinga a la tuya, güey. Y antes que me apague el micrófono, chinga a tu madre, güey. No nos vayas a pegar los jotos. Y el coronavirus, güey. ¿Mira? Y todavía se ríe el hijo de tu puta madre. ¡Chinga a tu madre! Ya me funciona. Y es que en momentos por los que estamos pasando, un poco de risas no viene mal. Entonces, desde aquí, un aplauso a estos deportistas que de una u otra forma se siguen preocupando por el entretenimiento de sus seguidores. Te digo algo. ¿Qué? Me tienes hasta la madre. ¡Guau! ¡Eso quería decir! No hay peor pareja que nosotros dos. ¡Sí! ¡Nosotros dos! Los dos somos bipolares. También somos un desmadre. A ver, señoritas, ¿a qué se dedican? Este... Yo a la mañana no hago nada y en las tardes descanso. ¿Y tú? Yo soy su ayudante. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo o no? ¡Nena! ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? ¡Ah! ¡Lo puse por ahí! ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Quieres saber? ¿Dónde es ese? Los leo en la caja de comentarios. Ah, no se olviden de darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal. Ah, y también a mi cuenta de Instagram, President-XL y al Facebook, PresidentXLLuchaLibre. No olviden quedarse en sus casas, estamos en cuarentena, tenemos que superar esta vaina del COVID-19, el coronavirus. Saben que esto es tarea de todos y poniendo de nuestro lado, va a llegar el momento en que estemos tranquilos y superaremos cualquier obstáculo. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego. �� Sexualis Chau! Chau chau! Chau chau! Chau chau! Chau chau! Gracias.